Desde el año 2019, las obras para el nuevo cuartel de bomberos de la primera compañía en Palena están paralizadas. Una inquietud creciente para los voluntarios de dicha unidad, comunidad y autoridades locales, que sin embargo fue escuchada por el Consejo Regional. Por eso hubo rápida respuesta a la solicitud de recursos, y así poder retomar las obras en un futuro próximo, para que los Caballeros del Fuego cuenten con su nueva infraestructura. Bueno, un proyecto que ha sido histórico para la comuna de Palena es el cuartel de bomberos. Nos ilusionamos el 2017 cuando partió, hubo frustración el 2019 cuando ocurrió lo que todos sabemos, y tuvo que paralizarse la obra, y es el momento de retomar esta obra. Hemos hoy día aprobado los recursos para volver a licitar, y esperamos que haya empresas que adjudiquen y la gente de Palena pueda ver esta obra ya concluida. Hoy día se encuentra a mitad de construcción, y sabemos la situación que se encuentra bomberos, arrendando espacios, no teniendo un lugar óptimo para poder dejar sus carros, y también para poder ellos estar. Así que, la buena noticia hoy es que se retoman las obras del cuartel de bomberos, en unos meses más debería estar la licitación pública, y esperamos que haya oferentes, haya empresas que quieran ir a trabajar, y a terminar esta anhelada obra para la comuna de Palena. Es el municipio de Palena que deberá iniciar el nuevo proceso de licitación, cuyo alcalde destacó el apoyo recibido para poder retomar una obra necesaria en la importante labor que expectúa bomberos. Yo quiero darle agradecimiento al Consejo Regional, a todos los consejeros y consejeras, por este apoyo que han brindado para poder, cierto, finalizar este proyecto que va a dotar de dignidad, cierto, al cuartel de bomberos y los espacios suficientes para que puedan desarrollar sus labores, que son tan importantes para la comunidad de Palena. También agradecer al gobernador Patricio Vallespín por también subir a tabla, cierto, el proyecto, y a los equipos del gobierno regional. Para permitir iniciar un nuevo proceso de licitación, el Consejo Regional de Los Lagos aprobó 196 millones de pesos. Bomberos de Palena brinda servicio no solo a la comuna, sino que a localidades vecinas, cuando ocurre una emergencia.